Dice la periodista Altagracia Salazar que Trujillo no construyó el Estado Dominicano, que Trujillo expropió las empresas en el país. Yo debo afirmar que Trujillo sí construyó el Estado Dominicano. En el año 1955 se inauguró la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Ahí está el Palacio del Congreso. Todas esas instituciones estatales que están en la feria, la construyó Trujillo en el año 1955. Además, todas las gobernaciones del país, todas las fortalezas militares y guarniciones en el territorio nacional, construyó ferrocarriles, puertos, puentes y carreteras en lo que se refiere a infraestructura. Ahora bien, yo no comparto ni defiendo la dictadura que Trujillo implementó en este país durante 30 años, donde se cercenó las libertades públicas, donde no había Estado de Derecho, donde persiguió a sus opositores y lo que no fusiló es que se fueron al exilio. ¡Gracias! ¡Gracias!